...de que esta conciliación, como todas las conciliaciones que tienen que haber en las casas, es muy importante que terminemos en un abrazo. Señor Ricardo Rondón, preste atención. Primero, todos los programas tienen que respetar a los invitados. Y usted no tiene ninguna autoridad para votar a nadie. ¡Muy bien! ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! Queda sentenciado para comprar un coche de última generación para el pequeño Marito. Porque se ha puesto en peligro su nacimiento. Y de buena marca, por favor. Ahora escuche, señora Tula, escúcheme. En su condición... Gracias. En su condición de mujer, de madre, conductora, en su condición también de... Usted tiene que dar el ejemplo. Usted le ha faltado el respeto a esta pareja y sobre todo a la señora Corina. Usted acercándose provocativamente con coqueteos... Sí, muy sensual. Tengo la sentencia para usted. Doctor, 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 que su criterio no se pierda. ¡Ándate a la...! ¡No, no, no! ¡No! Esta es la sentencia, señora Tula. Usted, por coquetear con Mario Hart... Lo sea duro, lo sea duro. ...en presencia de su señora, este lunes, usted no viene al programa... ¡No! ¿Por qué? ...y será reemplazada por la misma Corina. ¡No! Y, además, el sueldo que usted iba a ganar ese día pasa para Corina. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡He dicho silencio! ¡Caso cerrado! Existe la justicia en este país todavía. Que usted, señor Mario Hart, por llamar Pichirruchi... No, terrible. ...el programa de quinta... ¡El concurso también! ...y menospreciar al programa y menospreciar a los que tanto esfuerzo... ¡El talento del productor! ...el talento del productor... Sí, creativo. ...está sentenciado a grabar una chamba extrema... ¡Oh! ...en el Parque de las Leyendas... ¡Bien! ...y atender 24 horas a todos los animales del Parque de las Leyendas. ¡Oh, qué! ¡Me he dicho! ¿Algo que decir? Casi se me... Yo normal es no venir, pero no me descuenten, por favor. No, no, qué gracioso. Normal, no vengo ya, pero no me descuenten. Tienen que pagar a Corina, necesitan ese dinero. En vista de que esta conciliación, como todas las conciliaciones que tienen que haber en las casas... ...es muy importante que terminemos en un abrazo. ¡Ah! Esto ha sido una representación, esto ha sido un chiste. ¡Ustedes no, ustedes no! ...es de ironía. ¡Ustedes no! Esto es, por favor. ¡Abrázame! 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 ¡Puedo abrazar a Mariela! ¡No, tú no vas a abrazar a Mariela! ¡Tú abrazas a Mariela! ¡Te amo! ¡Pero no te soporto! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Abajo los orgullos! ¡Abajo los orgullos! ¡Abráces! ¡Que reine el amor! ¡Y la paz! ¡El amor que es el don supremo! ¡Porque el amor todo lo puede! ¡El amor todo lo supera! ¡Todo lo transforma! ¡Que reine el amor! ¡Todo lo supremo! ¡Oye! ¡Pero el abrazo le... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡¿Qué está pasando ahí? ¡Por favor! ¡Mi corona! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Mi corona! ¡Señor! ¡Miren! ¡Me voy a tratar! ¡Ella me está abrazando y tú duraste que... ¡Estoy abrazando a la vida abrazando a Tula! A ver, Ricardo, por favor, da el ejemplo. Tienes muchos años en televisión. ¡Abrázalo, abuelo! ¡Abrázalo, abuelo! ¡Abrázalo, abuelo! ¡Abrázalo, abuelo! Hoy es el lindo abrazo de los cuatro. ¿Qué es lo que esperábamos? Foto de los cuatro, patallazo final. Sí, foto, foto, foto. Para que todo el mundo vea. A ver, Corina, por favor. Se pudo, se pudo. Acá en centro, chicos. Es que ella sigue molesta. Se resiste, Corina. No son las mujeres. Les dura, les dura un ratito. Vamos, Corina, por favor. Abraza a tu abuelito. Muy bien, chicos. La foto final de la reconciliación. ¡Qué linda celebración! Hoy lunes 30 de mayo. Rápidamente la foto respectiva. Porque una reina está que espera. ¡Aplausos!